¿Qué tal? Nuevamente muy buenos días, qué gusto saludarles. Comienza a disminuir de manera gradual la nubosidad en lo que es la costa central de Veracruz. También la región montañosa central con el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas van en recuperación, sin embargo, no se va a incrementar tanto el factor termométrico en general para toda nuestra entidad. Hoy las máximas en la zona de costa, tan solo en los 26-27 grados y en regiones montañosas como Jalapa, Orizaba, Córdoba, Fortín, con temperaturas diurnas en los 17 a los 19 grados. Aunque el frente frío se localiza sobre la península de Yucatán, todavía tenemos el efecto del amplio sistema de alta presión y aire frío que sigue ocupando gran parte del Golfo de México, que además seguirá favoreciendo el viento del norte. Velocidades frescas en nuestro litoral, 40-45 kilómetros por hora, como velocidades sostenidas sin descartar algunas rachas fuertes en los 50 a los 60 kilómetros, principalmente entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, que es en donde más se intensifica el efecto del viento boreal. Estamos previendo que un nuevo frente frío esté alcanzando esta noche las costas de Texas y ya para mañana comenzaría a recorrer otra vez lo que es el occidente del Golfo de México, la vertiente oriental. A su paso volverá a encontrar humedad y eso dará continuidad al cielo nublado, a la condición para las precipitaciones ligeras, sobre todo en el norte del estado, en regiones montañosas. Pero además, para mañana, después del mediodía, se reintensifica el viento del norte con velocidades fuertes, inclusive los 70 kilómetros por hora en la línea de costa, por lo que hay que mantener las medidas de prevención. La navegación marítima menor, en general cualquier actividad pesquera, tiene que seguir suspendida el día de hoy y también el día de mañana, porque aunque el viento del norte para mañana, por la mañana, esté decreciendo, se va a reactivar ya después del mediodía y el miércoles. Y esto nos va a traer, además de los vientos arrachados, lo que es el efecto del oleaje. Consideramos que para el viernes y el sábado, el establecimiento de otro canal de baja presión atmosférica sobre la vertiente oriental nos va a regresar el calor, temperaturas en 28, 29 grados en la zona de costa, menos nubosidad, la relación de los vientos al este y al sureste, pero habrá que estar atentos para el fin de semana, porque el sábado en la noche, otro frente frío ingresa al Golfo de México y el domingo nos va a traer un norte fuerte con rachas violentas y nuevo descenso de la temperatura. En cuestiones atmosféricas está usted informado, recordándoles que el tiempo también es noticia. Buenos días.